¿Qué es el Dr. Eric López Ornelas? Para poder encontrar los diferentes métodos más adaptados a una problemática general que puede ser. Eso en lo que respecta a la interacción humana-computadora. Después hay otro tema que me interesa a mí explorar y es de mi interés, que es el análisis de las redes sociales y los medios sociales. Con toda esta gama de redes sociales que actualmente existen, cómo nosotros podemos analizarlas, cómo podemos detectar diferentes comunidades, cómo se propaga la información, cuáles son algunos nodos o algunos personajes importantes, cómo podemos identificar todos estos elementos, me resultan muy importantes. Todo esto aunado con problemáticas como por ejemplo la propagación de las fake news, la huella digital, etc. Finalmente otro de los elementos importantes que me interesa a mí explorar es la visualización de datos, cómo nosotros podemos realizar una exploración más comprensible para los diferentes usuarios, teniendo una gran cantidad de información. Entonces, bueno, ahí en ese aspecto todo un conjunto de aplicaciones interactivas y exploración de diferentes métodos para la visualización de datos es lo que me interesa también explorar como área principal.